Hola, Startup Grinders. Mi nombre es Mappy Ramírez y estamos el día de hoy en nuestra tercera entrevista de Time to Talk Startups. El día de hoy estamos con las founders de Tramitec, María de Lourdes Moreno y Marcela Cayo. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, Mappy, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy quiero que me cuenten un poco sobre su experiencia en este camino que es tener una startup. Bueno, primero que todo, quiero que me cuenten y que le cuenten al público que va a estar viendo esta increíble entrevista de qué se trata Tramitec. Cuéntenme un poco más sobre eso. Sí, Marcela, ¿sigo o querés? Bueno, les puedo explicar. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarnos a esta entrevista. Estamos súper contentas de que lo hayas hecho. Y bueno, para comenzar, pues, queremos contarles a todos qué Tramitec se trata de este emprendimiento que surgió con la idea de unir un poco lo que es la comodidad que todos buscan hoy en día con el uso de la tecnología y nuestro campo, que es el área legal. Entonces, la idea de Tramitec, este es un negocio que busca facilitar a los usuarios realizar diversos trámites, constitución de compañías, trámites con LSRI, registros de marcas, diversos trámites a través de una sola plataforma, que por ahora es nuestra página web. Entonces, los usuarios pueden ingresar a nuestra página web, llenar simples datos y de esta forma nosotros nos encargamos absolutamente de todo lo demás. Las personas no tienen que salir de su casa, de su oficina para realizar ningún trámite y esa es la idea del negocio. Pues, principalmente, darle esta comodidad al usuario, a su vez, brindándole esta asesoría legal. Uy, sorry. Sí, sí, voy a decir algo. Yo siempre comparo, para que la gente tenga un poquito más clara la idea de cómo, qué es lo que nosotros ofrecemos, es, por ejemplo, cuando tú compras algo online, ¿verdad? En una página web. Tú compras un producto, escoges la talla, qué es lo que quieres, especificaciones, lo agregas al carrito, lo compras y de ahí tú puedes hacerle usualmente seguimiento, por dónde vas, si es que ya se envió. Eso es lo que nosotros hacemos, pero con trámites legales. Tú quieres registrar tu marca, buscas el trámite en nuestra página web, agregas los datos de tu marca, si es que tienes, luego agregas tu logotipo, tus datos personales, lo agregas al carrito, pagas y también puedes hacerle seguimiento a tu trámite de tu cuenta. Vas a ver por ahí como cuál es el paso a paso, en qué etapa estamos nosotros. Wow, no, me parece increíble en realidad porque sí es verdad. A veces justamente existe este problema de que a veces hacer trámites legales es un poco tedioso y a veces a la gente le da un poquito de pereza y literalmente tienen ustedes esta solución. Una pregunta, justamente en cuanto a lo que me comentas de que dentro de tu página web las personas ingresan sus datos, por ejemplo, yo busco registro de marca, pongo registro de marca, que es lo que necesito, tal, tal, tal. ¿Ustedes mismas son las que hacen este trámite, se podría decir, o lo tercerizan a otros abogados? No, nosotras hacemos todos los trámites. Somos la cara de trámite de frente y por atrás, el front y el back somos, nos encargamos. Yo creo que una de las cosas más importantes en los servicios legales es contar con personas que te garanticen un buen servicio. Es lo que nosotros tratamos de hacer y comunicarlo en nuestras redes sociales, que nosotras dos somos abogadas, especializadas cada una en su área y somos las que estamos atrás de cada trámite, asegurándolos como de que somos personas que sabemos, que tenemos conocimiento y que tenemos experiencia, porque entendemos también que es un poco difícil confiar como a una página web, a ver quién va a tratar mis datos y a hacer mis trámites, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros sí tratamos de comunicar mucho, de que somos nosotras quienes estamos atrás de todos estos trámites. Sí, justamente te iba a preguntar eso. ¿Cómo haces para, bueno, cómo hacen, las dos, para generar esta confianza al cliente? Porque si bien es cierto lo que me estás comentando, de que muchas personas a veces tienen esta desconfianza, porque obviamente no confían en que una página web te puede hacer, por ejemplo, los trámites que necesitas, o simplemente a veces es información que las personas se reservan un poco más. ¿Cómo tratan, muy aparte de la comunicación de redes sociales, de transmitir esta confianza a sus clientes? Bueno, yo creo que principalmente este es un negocio, al igual que muchos otros, que crece bastante y le da la confianza a lo que es de boca en boca. Por ejemplo, uno usualmente no coge una persona para tratar sus datos, por ejemplo, digamos, que no tiene ningún conocimiento, que alguna persona no se lo haya referido. Entonces, yo creo que bastante se trata de eso. Nosotros ya hemos trabajado con algunas personas, sucede que esta persona me refiere con otra, y así es como realmente va creciendo el negocio. Más allá de que las redes sociales te permiten tener esta visibilidad y mostrarte al mundo, yo creo que esta confianza se inspira más del trabajo que uno hace y de los buenos resultados que tenemos. Entonces, con base a eso, es que yo creo que tenemos este éxito, por así decir, de que la gente nos logra recomendar y te dicen, ah, yo trabajé con ellas, todo perfecto, me fue excelente, tuve los resultados a tiempo. Y yo creo que de esta forma vas inspirando confianza. Sí es un poco complicado el tema, como bien decías, solamente hacerlo a través de redes, porque yo podría ver que cualquier persona lo hace y no sabríamos cuál sería el resultado. Pero yo creo que ese vendría a ser ese plus que tenemos nosotras, porque nosotros ya tenemos varios años ya trabajando, gente ya cliente de nosotros previamente, antes de haber empezado el negocio. Entonces, yo creo que esto es lo que ha generado la confianza en nuestros diversos clientes. No, sí, la verdad es que justamente, es verdad, del boca en boca, de cierta manera es tu mejor aliado en este tipo de situaciones, ya que hay muchas cosas que, o sea, la verdad, esto vale más que muchas cosas. O sea, trabajar con alguien y que te refieras a mí, digamos, yo trabajé con ellas, es increíble. Justamente viniendo ya del mundo de las startups, te puedo comentar que en verdad es algo que te sirve bastante. Y bueno, quiero que me cuenten un poquito más, ¿qué las motivó a emprender este camino juntas? Las dos como partners en esta travesía, que es literalmente tener una startup. Yo creo que, bueno, Marcela y yo nos conocimos en la universidad, tuvimos un par de clases juntas, no es que somos de la misma promoción, pero ahí nos conocimos, tuvimos clases juntas, unos amigos en común también, y surgió la idea de una conversación, ¿sabes? Como parte de todo de la necesidad de, yo creo, a quién le gusta hacer trámites. Y de conversaciones en conversaciones, aquí estamos. Así es como en resumen. Como dice Mimi, que le decimos a María Lourdes, sí, es justamente lo que acabo de refirir hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ella y yo no fuimos compañeras en toda la universidad, pero yo desde luego sabía quién era ella, cómo era ella, su nivel de responsabilidad, de compromiso. Entonces, yo creo que eso es lo que distingue también a una persona para poder decir, sí, efectivamente yo me puedo asociar con ella, yo quiero trabajar con ella, o tú dices, no, bueno, yo con esa persona, de verla nada más, de saber cómo trabaja. Entonces, fue precisamente lo que pasó con Mimi, ¿no? De saber su nivel de responsabilidad, que es una persona súper inteligente. Entonces, yo creo que de esa forma también es con el que conectamos, porque es difícil también elegir las personas con las que vas a trabajar, porque no solamente es lo que vas a hacer en el trabajo, no solamente somos ella y yo haciendo trámites, sino todo lo que conllevó el desarrollo de la página web, la toma de decisiones. Entonces, precisamente, elegir a esta persona fue fundamental y yo creo que, pues, somos un muy buen equipo. No, sí, la verdad es que he visto un poco sobre lo que hacen, porque, obviamente, haciendo un background check de todo, y sí veo que tienen como que esta, o sea, por lo que puedo ver en redes sociales, que igual ahorita también lo estoy viendo, y se ve que tienen esta química como para trabajar en equipo, y eso es súper importante. Y muy aparte de eso, también la felicito mucho, porque, o sea, yo soy muy en plan de el women empowerment y todo esto, ya ahorita que se acerca el mes de las mujeres y todo. O sea, que son dos mujeres que están emprendiendo un camino de, o sea, de startup juntas. O sea, si bien sabemos, la industria tecnológica dentro del Ecuador, por más pequeña que sea, está muy liderada por hombres. Y, literalmente, que ustedes dos están cogiendo como que la batuta y diciendo, ok, vamos a hacer una startup juntas, me parece algo muy, muy respetable y muy, muy chévere. Pero, bueno, ahorita justamente agarrándome de lo que acabo de decir de la industria de la innovación, de la tecnología, del Ecuador, ¿cómo ustedes creen que estas oportunidades que ofrece esta industria justamente en Guayaquil les ha ayudado a impulsar esta startup o la visión que han tenido desde hace ya algún tiempo hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que justamente la tecnología es nuestro mejor aliado. Yo creo que nos trae muchos beneficios y a la vez también puede llegar a ser perjudicial en ciertos puntos. Pero nosotros creo que tratamos de tomar lo mejor de ella para incorporarla a nuestro ámbito. Y creo también que es el tema de que en el área legal se ve muy poco esto. Estamos comenzando a ver, es verdad, abogados independientes que buscan impulsar su marca personal, pero hay muy poco esto y siempre se transmite de una forma distinta. Siempre de una manera muy seria, formal, como para un público muy particular. Y nuestra idea es no tener esa visión o esa idea de ser tan cerrados, sino más bien estar abiertos al público y la persona que lo necesite, que, por ejemplo, nos dirigimos mucho a los emprendedores, por un lado, porque buscamos que ellos formalicen sus negocios, ya sea registrando su marca, constituyendo su compañía, poniendo todo en orden. Entonces, yo creo que el uso de la tecnología para nosotros fue fundamental porque vimos una oportunidad. Dijimos, bueno, esto es algo que no lo están haciendo aún y nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos hacer que hacer estos trámites sea mucho más sencillo. Nosotros podemos hacer que deje de ser un problema para las personas. Es también enfocarse en cuál es el problema. El problema es la falta de tiempo, como lo mencionaste, la pereza, que las personas tienen otras prioridades. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, aliados con la tecnología. Vamos a hacer esta página web que le va a permitir, pues, tanto a ellos como a nosotros, manejar de mejor manera la información y que todo sea mucho más rápido. Wow. No, me parece, no, la verdad es que me parece súper cool, por si acaso, el concepto que ustedes tienen dentro de Tramitec. Me parece súper cool. Y, bueno, quería preguntarles algo más. Tipo, yo todos sabemos que en el mundo empresarial adaptarse es 100% crucial. Y, ¿cómo han, o sea, quería saber cómo han adaptado la idea de ustedes de Tramitec desde el inicio hasta el día de hoy? O sea, ¿qué han tenido que modificar durante el camino? Uy, yo creo que muchas cosas. Porque definitivamente, a ver, emprender es un camino, pero de muchas sub y bajas, ¿no? Todo parte con una idea y a medida que tú vas como ejecutando, desarrollando tu idea, te encuentras con muchos baches. Porque algo que nosotros creíamos que tenía que ser así, que debe ser así, vas viendo de que en verdad no. Hemos tenido, o sea, nos hemos enfrentado yo creo que a muchos desafíos. Por ejemplo, uno de esos es el hecho de que somos mujeres. Somos mujeres y las dos abogadas, nuestra profesión es un campo también, así como tú mencionabas, la tecnología, que también existe mucho como machismo, por así decirlo, donde predomina como el ejercicio profesional del hombre en esta carrera. Y cuando nosotros, por ejemplo, empezamos como el tema de comunicación, de marketing, nuestro consultor, el que nos hizo el branding, nos dijo, a ver, ustedes tienen un desafío súper grande. Las dos son mujeres y son súper jóvenes. Entonces, tienen que ver la forma en cómo comunican, cómo transmiten seriedad para que la gente las tome en serio, porque es una profesión donde tú debes transmitir seriedad. O sea, tú no puedes, tú debes transmitir, generar confianza en tus usuarios. Entonces, la gente es súper, vivimos en una sociedad bien superficial, donde existen muchos estereotipos. Yo creo que eso fue uno de los primeros como shocks que nos generó al ser dos mujeres emprendedoras en este campo, mezclando estos dos servicios de, o sea, estos dos campos de la tecnología y los servicios jurídicos. También nosotros, yo creo que otro desafío, por ejemplo, fue las instituciones públicas, cómo se generan los trámites, o sea, cómo se resuelven el tiempo, etcétera. Porque nosotros, tú solicitas un trámite y nosotros nos encargamos de hacer todo y para nosotros es súper importante garantizarte tiempo, resultados, éxito, etcétera. Pero detrás de eso también no depende solo de nosotros, sino que depende de muchas instituciones públicas. Entonces, hemos tenido que ir adaptándonos un poco a la realidad de los servicios jurídicos, por así decirlo en general, de nuestro país. En tema comunicación, en la forma en la que queremos ofrecer nuestros servicios jurídicos, la forma en cómo lo hacemos y cómo garantizamos esta calidad, esta eficiencia a nuestros usuarios, clientes y las personas que nos ven en redes, porque eso también es súper importante. Tú te metes ahorita, ahorita todo son redes sociales. Entonces, es como hemos tenido que ir viendo la forma en cómo lo hacemos, cómo podemos superar esos baches, cómo podemos hacerlo de la mejor forma y todo siendo un desafío que vamos ahí superando, porque no ha sido nada fácil también como concretar toda la idea de la página web. Y justamente agarrándome de lo que me dices, desafío, ¿cuál considerarías, bueno, cuál considerarían ustedes dos, que sería el desafío más grande, se podría decir, en toda la historia de las tareas de ustedes? Yo diría que la gente confíe en la página web, porque los servicios jurídicos existe este como estigma de que tiene que ser súper formal, de que las reuniones presenciales y que los abogados, que toda la seriedad que existe sobre este servicio jurídico, que no digo que no debe ser así, pero vivimos en una generación donde todo está cambiando. O sea, la tecnología nos está volando la cabeza y es súper importante y es lo que hemos tratado de hacer nosotros, adaptarnos, adaptar nuestra profesión a todo lo que como que está evolucionando actualmente en la sociedad. Pero aún así, aún así hay gente que cree en la tecnología, que apuesta por la tecnología. Creo que un desafío muy grande es esto, que la gente logre conectar la página web con el servicio jurídico, que consideren que es capaz esta tecnología, esta nueva herramienta que les estamos ofreciendo, que sea una herramienta igual confiable como un estudio jurídico reconocido, me invento. Nosotros realmente, desde que hicimos pública la página web, no tenemos mucho tiempo, pero diría definitivamente que eso es uno de los desafíos, porque mucha gente como que ya ha visto nuestro proyecto, ve nuestras caras en redes y todo y nos ha escrito. Nos ha escrito por trámites, por asesorías, por muchas cosas, pero igual me escriben a mí y no lo hacen por la página web. En ciertos casos, ¿no? Entonces creo que ese es el desafío, como tratar de que la gente igual confíe en la página web, porque los comentarios que hemos recibido han sido muy positivos, gracias a Dios, de que es increíble tu página y todo. Y creo que sí, definitivamente, para mí ese es un desafío. No sé, Marce, ¿tú qué opinas? Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Mimi. Realmente a nosotros nos emociona mucho ver que la gente dice, qué buena idea, me encanta tu idea de negocio, te va a ir súper bien y todas esas cosas. Y al momento de recibir los clientes, pasa bastante que es como siempre van a preferir esta persona que saben que existe, ¿no? Siempre van a preferir una María Lourdes o una Marcela que les responda, que les aclare las dudas, lo cual está perfecto. Pero antes de ir a la página web, antes de poner mis datos, es decir, volvemos al tema confianza. El tema confianza vendría a ser el punto un poco más difícil, pero a la vez yo creo que lo podemos lograr, como lo mencioné, dando este buen servicio. Yo creo que esto podría ser seguramente el inicio, porque realmente sí tenemos muy poco tiempo, pero yo creo que ese es el inicio y poco a poco la gente, pues ya que va adquiriendo ese servicio y, como lo mencionamos, lo va recomendando. Yo creo que es cuestión de tiempo quizá para que la gente empiece a confiar un poquito más en la tecnología y, como dice Mimi, pues en su conexión que puede llegar a tener con un servicio legal. Porque, de hecho, muchas personas hoy en día no tienen tiempo ni para ir a una reunión presencial, no tienen tiempo para hacer el trámite. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros les estamos ofreciendo. No sé, y a veces, justamente, bueno, agarrándome un poquito de lo que dices, a veces ni siquiera es el tiempo, es el tráfico también de Guayaquil, que la gente a veces no puede ir a reuniones porque el tráfico es todo. O sea, hay muchas personas que prefieren a veces trabajar desde su casa remotamente que salir a la oficina o ir a reuniones presenciales porque justamente eso también puede ser un obstáculo que también, es verdad, también yéndonos a la parte del tiempo, los hacen por el tiempo. Y, no, sí, la verdad es que yo considero que tienen un factor muy valioso que justamente es algo que deberían de explotarlo al 100%, que es literalmente la comodidad de la otra persona que necesita hacer un trámite. Y, justamente, en cuanto a la competencia, ¿qué es lo que ustedes considerarían que es este factor diferenciador de ustedes? O sea, muy aparte del factor comodidad, el factor te ahorramos tiempo, te ahorramos que tengas que ir a reunirte, te ahorramos todo eso. O sea, muy bien sabemos de que dentro del mundo de innovación también, obviamente, también hay ideas que van surgiendo y todo, pero ¿qué es lo que ustedes considerarían que les hace destacar un poco más en frente a la competencia? Bueno, yo creo que lo que ya mencionamos anteriormente, como lo dices, es muy aparte de eso, pero sí, haciendo un énfasis en eso, por un lado, te estamos brindando la mayor comodidad posible, porque incluso si tienes que firmar un documento, no tienes que salir de tu casa en la oficina, pues nosotros vamos a recoger la firma, incluso si debes hacer un trámite de notaría, se te va a recoger la firma si lo deseas. Entonces, en ese punto creo que, por un lado, sí es la comodidad y la forma en que se brinda el servicio, en que nos da un plus, un valor agregado, y adicionalmente es el tema de los precios, porque a pesar de que yo puedo decir, nosotros somos personas súper responsables, nosotros sabemos de la materia, pues confiere en nosotros, puede haber así mismo otra abogada u otro abogado que también esté especializado, digamos, por ejemplo, en propiedad intelectual, una persona que tenga mucha experiencia en registro de marcas, ¿por qué deberían elegirnos a nosotros? Pues, por un lado, más allá de que efectivamente tenemos el conocimiento para hacerlo, y el tema de la comodidad, que es muy importante, también es el tema del precio, porque la gente también mira mucho eso. Entonces, nosotros realmente hemos trabajado bastante duro para poder tener precios muy competitivos. Realmente, esos precios no podrían realmente compararse con los en la competencia, porque la idea de nosotros es alcanzar una mayor cantidad de personas a través justamente de la página web. Entonces, si me refiero, por ejemplo, a un abogado independiente que tiene una reunión para poder hacer cualquier trámite, esa persona obviamente va a tener que considerar un precio mayor en el sentido, pues, que quizá esta persona dice, no, yo me reúno a presencial, tienes que venir a la oficina, tienes que venir a firmar los documentos para constituir tu compañía, para hacer X trámite. La idea de nosotros es manejar, además de la comodidad, un excelente precio. Y, bueno, precisamente yo creo que las personas que nos ha pasado, las personas quizá al principio dicen, ok, tienes ese precio, listo. Lo que hacen muchas personas en muchos campos. Yo cotizo esto, 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 y al final con qué me quedo. Se van a dar cuenta al final, pues, que de nuestra página web pueden ver que nuestros precios son prácticamente insuperables. Y es la idea del negocio, ¿por qué? Porque la idea es, pues, precisamente poder llegar a una mayor cantidad de personas brindando ese servicio especializado, pero definitivamente de una manera mucho más cómoda. Entonces, yo creo que este plus, junto con este precio, que nosotros estaremos dando un precio más bajo y dando más cosas, teniendo un mayor valor agregado, que es el tema de la comodidad. Entonces, eso creo que es precisamente lo que le permite a nuestros clientes elegirnos y darse cuenta, pues, que sí les va a ir bien con nosotros y poder recomendarnos así. Este, no, sí. La verdad es que, este, justamente, de acuerdo a lo que me vas comentando, claro, eso literalmente es lo que les hace, muy aparte del factor que ya hemos hablado, este, bastante, que justamente es la comodidad, obviamente, el factor precio. Eso es lo que más llama la atención de un usuario 100%. Y, bueno, quería preguntarles, este, otra cosa. Independientemente, quiero que las dos me contesten esta pregunta, ¿qué las defino a ustedes como emprendedoras? ¿Como emprendedoras? Wow, nunca me han hecho esa, nunca me he puesto a pensar en eso. Como, como persona, como abogada, tal vez es diferente, no como profesional, pero como emprendedora. Marce, no sé si quieres contestar primero, ¿se te ocurre algo? Bueno, yo creo que, tal vez hablando por las dos, pero, pues ya Mimi, si tiene algo que agregar, lo puede hacer después. Yo creo que nosotros somos personas muy comprometidas, muy comprometidas, y también somos personas que, ¿cuál sería la palabra adecuada? O sea, quisiera decir que tenemos mucho, además de compromiso, mucha, no, no, la verdad no es esperanza, pero nosotros confiamos, confiamos mucho en nosotras mismas. Ya, entonces yo creería que seguridad, exacto. Yo creo que tenemos mucha seguridad, y eso es lo que nos ha permitido seguir. O sea, nosotros, como lo mencionó Mimi, este camino del emprendimiento hay altos y bajos. Desarrollar la página web no fue nada fácil. Sí nos tomó también un tiempito, no fue nada fácil, porque tampoco era algo que, con lo que nosotros ya estábamos familiarizadas, es decir, hacer el diseño de la página, todo lo que está detrás de esta, todo lo que implica. Entonces, realmente, yo creo que fue algo que nos costó, nos costó bastante, pero nosotros teníamos mucho, mucho compromiso y seguridad nosotras mismas. Nosotros sabíamos que nosotros podíamos sacar adelante este proyecto y le teníamos mucha fe al proyecto, porque sabemos que es una idea muy buena, sabemos que es una idea innovadora y que realmente si nosotros trabajamos duro por eso, lo íbamos a lograr. Y realmente creo que eso es lo que nos define principalmente, porque ha habido muchos momentos en que decimos no puede ser, trabajando en la página, no puede ser, hubo este cambio, tengo que cambiar esto. Nuevas leyes. Ecuador es un país donde el sistema jurídico, a pesar de tener pues en su constitución la seguridad jurídica y decir que somos un país, un estado de derecho, pues te puedo decir que con tantos cambios que tenemos a diario, esto se vuelve realmente un desafío para nosotros. pero yo creo que es este compromiso que nosotros tenemos con el proyecto, con esta idea de sacarlo adelante y saber que realmente va a funcionar y precisamente es eso. Nosotros estamos muy confiadas en que este proyecto iba a ayudar a muchas personas y que nosotros podíamos hacer nuestro trabajo y brindar soluciones muy, muy efectivas y dijimos esta es la forma de salir, esta es la forma de salir, con esta página web vamos a tener un diferenciador muy marcado que nos va a poder posicionar en el mercado y pues yo creo que fue eso precisamente lo que nos ayudó a salir adelante con el proyecto. ¿Sabes qué agregaría yo también? Que somos personas como con ganas de aprender, muy versátiles también, o sea, mira, te cuento, nosotros la página web, o sea, literalmente la hicimos en Word, o sea, yo tengo un poco de conocimientos en Adobe Illustrator y somos nosotros los que hacemos todo el contenido en nuestras redes sociales, o sea, tenemos a alguien que nos ayuda tomándonos las fotos, grabando los videos, pero todos los diseños como la línea gráfica esa la hemos hecho nosotros y aprendiendo poco a poco de que yo sé cosas básicas y voy viendo en YouTube y si es que tengo que hacerlo, lo hago porque también cuando eres emprendedora los presupuestos de inversión pueden ser grandes y es un poco difícil como ir luchando eso y luchando en eso para estar al mismo nivel que otras, por ejemplo, empresas o abogados que dan esto y tengan una cuenta y community managers y cosas así, entonces yo creo que nos ha tocado aprender muchísimo y nos hemos como preparado también muchísimo para poder desarrollar bien una idea de negocio, o sea, también plantearla, hacer nuestra línea gráfica, hacer nuestra estrategia de marketing digital, diseñar y eso yo creo que es algo que nos podría agregar a que nos define como emprendedoras que creo que es muy importante, obviamente sí hemos sido muy bendecidas, diría yo, con personas que nos han aportado muchísimo y agradezco muchísimo que, por ejemplo, mi hermano es economista y sabe mucho de finanzas, entonces que nos explicaba mucho cómo elaborar la estrategia de costos en nuestros trámites, cómo lo podemos hacer y de ahí nosotros investigar e ir más allá a ver cómo podemos plantearlo de la mejor forma. Sabes que justamente agarrándome un poquito de lo que me dijiste María Lourdes es literalmente ser recursivo, esa es literalmente como que... Recursivo, esa era la palabra que sí. Ser recursivo, buscar por todos lados qué es lo que puedes aportar, así sea, algo chiquito, pero obviamente es un cambio gigante y la verdad es que, es más, que ustedes mismas estén haciendo la línea gráfica, que hagan los posteos, que hagan todo eso, eso, yo como estudiante de marketing digital que también he manejado redes y que también he hecho todo esto y he trabajado en la parte de marketing de una startup, yo entiendo lo trabajoso que es estar al tanto de tus clientes y estar al tanto de redes sociales como tal, porque es un trabajo bastante fuerte, pero... Imagínate nosotros abogadas, o sea, cero marketing, cero negocios, cero números, cero todo, o sea, no que no sabemos, pero son cosas que tú no tienes en la mente, entonces tú, ay, sí ves qué lindo, pero de verdad lo que te conlleva como tú dices, manejar las redes sociales es algo que yo he aprendido y por suerte me considero una persona creativa que he podido como que aportar mucho en ese lado, pero qué desafío, de verdad, qué difícil, mi respeto a las personas que hacen contenido y manejan redes sociales y todo. Por si acaso, yo he visto las redes sociales de Tramitec y son bonitas, a mí me gusta, me gusta la línea gráfica, me parece súper chévere y además, que me estés contando todo esto, para mí en serio como que, obviamente, ya me puedo dar cuenta que eres súper creativa en cuanto a lo que me has contado y que tú misma estás haciendo con tu conocimiento de Illustrator y todo eso, o sea, es wow, o sea, es súper respetable, o sea, como que, en serio, uno, yéndote por el lado de que, en serio, este es el ley, este es el derecho, que estás como que por otro, una rama totalmente diferente a la de creación de contenido, manejo de redes, marketing, todo esto, y que estés creando esto y, obviamente, eso también demuestra muchísimo lo que eres capaz de hacer por algo que tú crees que es valioso, que es literalmente el emprendimiento de ustedes dos, es este startup que ustedes están creando, que, por cierto, ¿cuándo ustedes hicieron el lanzamiento oficial de su página web? Fue en noviembre, me parece, ¿verdad? Me parece que fue el 13 de noviembre, un lunes. O sea, literalmente empezaron a hacer casi nada, o sea, están recientes, y, no, o sea, la verdad es que este esfuerzo y esta dedicación, todo esto en serio dice muchísimo a ustedes y no solo para, o sea, personas como yo que ya conozco un poco sobre el background de lo que ustedes hacen y todo esto, sino que hasta para sus clientes y es algo que es, este, muy valioso que esta gente también sepa de que, muy aparte de que ustedes están haciendo todo este, este negocio, emprendimiento, para poder darles una solución, también ustedes hacen muchísimo, muchísimo detrás, que justamente es para brindarles este excelente servicio a ellos, que son cosas que no necesariamente las involucra a ustedes de parte de su rama, o sea, como que no les involucra el derecho, sino que van por otro lado y están buscando cosas nuevas para poder, este, aportar y, y todo, y obviamente también hasta el frecuente cambio, literalmente hasta lo que me dijeron de cómo van cambiando las leyes y tienen lo que cambiar en la página web, o sea, todas esas son cosas que yo entiendo, por si acaso, lo tedioso que es los cambios en una página web, y a veces dices ya, o sea, Dios mío, ya no aguanto y un cambio tras otro y a veces son cosas que en serio te sacan un poquito de tus casillas porque en serio es, es un poco, es bastante complicado, es bastante tedioso, pero al final del día esto es lo que les va a traer excelentes resultados porque yo tengo, este, una clara idea de qué es lo que ustedes ofrecen y yo considero que es una idea muy, muy buena, muy valiosa que obviamente va a explotar ya, y les va a ir increíble. Y bueno, ya paramos de quitarles mucho tiempo y les quiero hacer ya la última preguntita. ¿Qué les recomendarían ustedes ya sea un abogado, un colega que también quisiera empezar a este camino de emprendimiento o no necesariamente tiene que ser un abogado, pero cualquier persona que esté buscando emprender, que quiera literalmente seguir los pasos de ustedes dos, crear un startup con una de sus amigas de la universidad por X, Z, razón, y nada, o sea, ¿qué les recomendarían, qué les recomendarían, qué consejos les darían? Yo diría que hagan un plan. Yo creo que toda idea es válida, toda idea se puede mejorar y puede ir cambiando como lo conversábamos en un inicio, pero hacer un plan en el sentido de que, a ver, yo no sé de marketing, yo no sé de esto, yo no sé de redes sociales, pero tengo mi idea, ¿cómo sé o qué me garantiza a mí que va a ser una buena idea o que va a tener éxito? No, yo creo que eso es uno de los mayores miedos de los emprendedores y ¿qué pasa si no pega? Como que y todo lo que perdí en inversión, etcétera, entonces, ¿qué recomiendo? Un estudio de mercado. Así empezamos nosotros, de hecho, como dijimos, a ver, esta idea tan innovadora, tan disruptiva, como que, ¿qué hacemos? Y yo, a ver, estudio de mercado, vamos viendo que, si es que, es una idea viable o no. Siguiente, ok, ¿qué vamos a hacer? Mira, de hecho, nosotros, te cuento algo, nosotros inicialmente pensábamos hacer una aplicación en el celular y del estudio de mercado vimos que la mejor opción era hacerlo en una página web. Entonces, mira todo, mira el cambio que, como drástico que hicimos inicialmente para lo que es ahora Tramitec y cómo inició Tramitec. Entonces, de ahí, sí, contenido, pero no tengo mucho presupuesto, aprende. Aprende, instruyete, ahorita, hoy en día yo creo que hay muchos webinars, muchas empresas, personas que hacen contenido, que ofrecen estas herramientas gratuitas que uno pueda aprovechar y que uno puede ir poco a poco aprendiendo, ¿no? y empiezas así, poco a poco vas creciendo, vas teniendo capital, vas invirtiendo en otras cosas, pero un plan definitivamente, plan y organización, yo creo que es algo que nos ha ayudado muchísimo a Tramitec a poder llegar a su lanzamiento, como ir ordenando las ideas para poder finalmente ejecutar tu idea, porque todo puede cambiar, todo puede cambiar y es muy difícil cuando hay dos personas de por medio, también surgen muchas ideas, como que no, yo prefiero esto, yo prefiero esto, dejar todo, la estructura clara desde un inicio, porque también hemos escuchado casos en donde, por ejemplo, empiezan como socios y después ya no quieren ser socios, porque no tenían claros cuáles eran las funciones de cada uno, entonces también creo que es algo súper importante cuando tú empiezas un negocio donde vaya, que implica inversión y son dos personas, porque no eres solo tú y eso sí, es muy importante manejarlo bien, es de cierta forma delicado. Sí, y justamente, bueno, para agregar un poco lo que estaba comentando Mimi y lo que yo tenía en mente es, yo creo que una recomendación muy valiosa es, elige bien a las personas con las que vas a trabajar, elige bien el equipo, cada persona tiene diferentes habilidades, cada persona es distinta, ¿verdad? Pero, por ejemplo, entre Mimi y yo, las dos somos abogadas, estamos en ramas diferentes, sí, ella tiene habilidades completamente distintas a las mías, yo puedo decir, bueno, yo no tengo tantas habilidades para manejar, quizá yo no, no tengo tantas habilidades para hacer la parte creativa, ok, me puedo dedicar a otra cosa, entonces, mi punto es, elige bien a la persona con la que quieras trabajar, porque ese socio, ese socio se vuelve, se vuelve un anexo tuyo y realmente no es fácil deslindarse, es decir, o sea, tú empiezas un negocio y no es como hasta una relación que dices, bueno, hasta el día de hoy y cortas todo, o sea, cuando ya empiezas un negocio, la idea es que este perdure y que salga adelante, entonces, elige bien a las personas con las que vas a trabajar para que realmente sean un equipo, sea un equipo que te sumen y no te resten, en este caso, yo creo que con Mimi nos ha ido excelente porque hemos tenido, como ella dijo, claro desde el principio cómo íbamos a hacer las cosas, siempre hemos tratado de trabajar en equipo y es lo ideal y es lo que yo recomendaría para la persona que busque, en este caso, no emprender solo, porque también lo puedes hacer solo y si tú piensas que lo puedes hacer y crees que tienes lo necesario, adelante, al final del camino siempre vas a necesitar a más gente, esa es la verdad, siempre vas a necesitar gente que colabore contigo, pero bueno, ya podrías tú decidir si lo vas a hacer como un equipo a la par o personas que trabajen de manera dependiente, pero yo creo que en este caso es lo que a nosotros nos ayudó muchísimo, haber elegido el equipo correcto y más allá de eso pues seguir adelante, es decir, aunque suene un poco cliché, no rendirse porque uno puede decir, no puede ser, está complicado esto, no puede ser otra vez cambiar la norma, no puede ser, no me quedó, esta ventana no me quedó como yo quería y son tantas cosas que pueden pasar y a más de tener un plan como lo dice Mimi que es sumamente importante y saber y tener una idea de si el negocio va a funcionar o no, es no rendirse porque si tú ya estás seteado y sabes que es un negocio que en algún momento va a dar fruto y tú lo sabes, tienes un posible resultado y tienes al equipo trabajando, la idea es que ninguno se rinda porque efectivamente la fuerza de todos lo va a llevar a que ya finalmente puedan lanzar ese proyecto y efectivamente tener éxito, pero sí, yo creo que eso sería principalmente para que las personas que vayan a hacerlo, especialmente las que vayan a hacerlo en equipo, les vaya bien, les vaya bien y luego pues no, no fracase ese negocio más allá de él por lo que sea el negocio, por cómo se llevó a cabo. Este, no, qué lindas palabras, en palabras, en realidad las dos, o sea, de verdad agarrándome un poquito, este, de ambas, de lo que me han dicho, es verdad, hacer un plan es demasiado importante y el estudio de mercado, o sea, literalmente, obviamente, no puedes dejarlo atrás, no puedes dejar de ver qué es lo que está de alto alrededor, la competencia, las oportunidades que tienes a su alcance, todo lo que puede salir mal en ese caso, o sea, como que muchísimas cosas en realidad como que puedes ver desde una muy buena estructura desde un inicio, que eso es lo que muy aparte hace que un emprendimiento o un negocio como tal tenga, coge impulsos desde el inicio, por estar bien estudiado acerca de todo lo que pasa en tu alrededor es crucial y muy aparte de eso, este, conseguir a alguien que justamente, este, hablando un poco de lo que decía Marcela, este, elegir a alguien, escoger a alguien para que sea tu socio, literalmente, no es como que bueno, este, cuando estás con alguien, estás en una relación o algo, bueno, tú por tu lado, yo por el mío, se acabó, chao, hasta aquí llegó, no, o sea, tienes un negocio de por medio, o sea, es literalmente como tener un mío, o sea, literalmente, de por medio, que es literalmente trámite que en el caso de ustedes y no pueden dejarlo con que ya, tú mira qué haces, o yo miro qué hago y ya tú chao, o sea, no, nada que ver, o sea, literalmente es algo que hasta es, este, mucho compromiso de por medio, o sea, muy aparte de eso, es noche sin dormir, por ver las ideas, este, todo el esfuerzo, todas las ganas, el tiempo que has estado, este, dedicando a algo, es básicamente esencial y no, literalmente tienes que elegir a la persona perfecta para que muy aparte de eso complemente las habilidades que tú tienes, ya, este, y aparte de eso, como que poder cuidar de este proyecto que es muy, muy valioso, pero bueno, este, les quería agradecer muchísimo por ese tiempito que me dieron, este, me imagino que han de ser a full justamente con todos los trámites que han de tener que hacer, este, bueno, nada, este, les agradezco muchísimo y yo, de parte de la comunidad de Sarah Brain, la felicito muchísimo, 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 por esta idea increíble que tienen y por, más que todo, ya como les dije anteriormente, porque son dos mujeres que literalmente están cogiendo la batuta y están yéndose contra todo, literal, para hacer una startup, cosa que me parece increíble porque, o sea, no son las únicas que justamente he visto en este camino y me encanta ver cómo cada vez son más mujeres que justamente van por este camino de la tecnología, de la innovación y muy aparte de esto, que están en una, están en todo lo que tiene que ver en la industria del derecho, en la industria legal del Ecuador, que también es muy conocida porque se encuentran muchos hombres y justamente están como que haciendo como que cosas, o sea, acciones disruptivas justamente de ambos lados y me parece muy, muy cool de parte de ustedes y bueno, les quería agradecer muchísimo por ese tempito y bueno, nada, eso. Muchas gracias. Sí, por la invitación, un gusto. Bueno, entonces espero que te hagan un día lindo, súper bonito y bueno, nada, bye, hasta luego. Chao, muchas gracias.